¿Qué tal? Muy buenos días, hoy es jueves 24 de junio y esta es la información. Convoca la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, al trabajo coordinado en beneficio del campo y del medio ambiente. Este día se conmemora el Día del Socorrista, arriesgan su vida para salvaguardar la integridad de las personas en situación de riesgo. Entrega a la Secretaría de Salud del Estado cartillas de derechos reproductivos a personas con discapacidad. En los deportes, un cromo de Tom Brady en su época de novato rompió récord al venderse en más de 2 millones de dólares. En información nacional, expedirá Cegop Curve a paisanos que retornan al país. En información internacional, avala vacuna candidata anti-COVID de Cuba, tiene eficacia del 92%. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta primera emisión de Ahora Noticias. Ya nos estamos acercando al fin de semana, pero la información continúa este jueves. Tenemos muchísima información de lo que usted tiene que saber, por supuesto, de lo que ocurre aquí en el estado de Tlaxcala, en nuestro país, y también a nivel internacional. Nos estamos viendo y saludando a través de la señal de Tlaxcala Televisión, el canal número 10 de su sistema de cable 10.1 de la señal abierta. Nos escuchamos a través de nuestras señales de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y, por supuesto, la señal de Radio Cálpula Alpan. La información la tiene en sus manos a través de nuestras plataformas digitales, arroba Tlaxcala ahora en Twitter, y sistema de noticias Tlaxcala en Facebook. Ahí nos da like. Puede seguir nuestra transmisión en vivo y dejarnos sus comentarios. Nosotros estamos súper listos para leerlo en esta mañana. Y comenzamos con la información. La gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, convocó a autoridades municipales y de comunidad a trabajar de manera conjunta en favor del campo y del medio ambiente. Al asistir a la puesta en marcha de la segunda jornada nacional de siembra desde el corazón de nuestra tierra que impulsa el gobierno de México, la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, afirmó que la entidad tendrá un nuevo pulmón en la comunidad de Mariano Matamoros, municipio de Tlaxco, donde inicialmente se plantarán 5 millones 958 mil árboles. Sobre el evento organizado por la Secretaría de Bienestar, en coordinación con el programa Sembrando Vida, Cuellar Cisneros, indicó que se tiene una meta de reforestación total de 7 millones 377 mil plantas. Lorena Cuellar subrayó que es necesario atender los problemas ambientales utilizando los recursos que estén al alcance, por lo que convocó a las autoridades municipales y comunitarias a organizarse, porque vamos, dijo, a impulsar un esfuerzo sin precedentes en beneficio del campo y medio ambiente en Tlaxcala. Finalmente, la gobernadora electa señaló, preservar el medio ambiente es tarea de todas y todos, ya que asegura nuestra calidad de vida, la de nuestros jóvenes y principalmente la de nuestras niñas y niños. A Morales, ahora noticias. Vamos a cambiar de tema, hoy celebramos el Día del Socorrista, muchísimas gracias y felicitaciones a todos ustedes que arriesgan su vida cuando estamos en peligro, por lo que el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala reconoció la labor de paramédicos. En el marco del Día del Socorrista, el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, adscrito a la Secretaría de Salud del Estado, reconoció la labor de paramédicos y socorristas quienes colaboran con las diversas instituciones de salud. El responsable del CRUM, Alejandro Garrido, destacó el papel tan importante que realizan elementos de esta corporación en la atención de pacientes COVID-19. Llegaba el personal paramédico y es el que se metía a la casa del paciente con COVID, hacía la valoración de este mismo paciente y determinaba cuál era la mejor opción para mover al paciente, desde dejarle un tratamiento y estarlo vigilando, canalizarlo a un hospital, e incluso hubo casos donde hubo que darle ventilación mecánica avanzada, darle apoyo ventilatorio avanzado para poderlo trasladar a un hospital. Todo ahora sí que a través de los chicos, de los paramédicos. Durante la pandemia, el CRUM ha brindado traslados a pacientes al tiempo de otorgar atención hospitalaria y prehospitalaria. Reconocer que es gente preparada, gente que ha estudiado, gente que conoce su trabajo. La medicina prehospitalaria es completamente diferente a la medicina hospitalaria. Son dos entornos diferentes porque ellos viven en donde está el accidente, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo la tierra, sin comer, sin desayunar, incluso sus horarios son un poco más complejos. Y pues darles la felicitación por el día, decirles que gracias a ellos se han conseguido salvar muchas vidas, gracias a ellos se consiguió sobrellevar bastante bien la pandemia. Cabe señalar que el CRUM se conformó el 14 de abril de 2017 como parte de una estrategia nacional para atender las urgencias médicas. Inició con un equipo de cinco personas, actualmente lo integran 11 médicos y 33 paramédicos. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y a propósito de esta fecha, conozcamos más de las actividades que realistan socorristas de la Cruz Roja en el estado de Tlaxcala. Cruz Roja, buenos días. ¿Dónde está ahí, señorita? ¿Qué es lo que pasó? Dice que son cinco personas que están dentro del vehículo, doce se encuentran prensados, en su aparente bebé. Ok, mandamos la unidad y el equipo de rescate. Servicio, muchachos. Carretera, Pizaco, Tlaxcala, la altura de la Y, el choque. Al celebrarse este 24 de junio, el Día del Socorrista, visitamos la delegación de la Cruz Roja en Tlaxcala para conocer más de cerca su labor. Israel Sánchez compartió que de manera constante los socorristas se capacitan para brindar una atención adecuada. Hoy los pacientes ya reciben una intervención y una atención oportuna. Digo, a final de cuentas el beneficio es para ellos. La gente se capacita para la ciudadanía, para que cuando lo necesite, ellos puedan tener la mejor atención y bueno, eso se ve reflejado en su salud. Axel Pérez y Dirk Valerdi nos mostraron parte del equipo especializado con el que cuentan para atender un llamado de emergencia. Este aparato que se llama Expansor, y este nos sirve principalmente en los accidentes, es cuando hay personas prensadas para expandir partes del vehículo. Tiene una capacidad para levantar tres o cuatro toneladas. Lo importante del rescate vertical es saber trabajar seguro en alturas. Esto nos va a permitir a nosotros mantener seguro a la víctima y mantenernos seguros a nosotros. Tenemos diferente material para diferentes técnicas que vamos a utilizar en el rescate. El Día del Socorrista es una celebración de humanidad y un reconocimiento de la generosidad de quienes se entregan con pasión para salvar vidas. Cabe señalar que la Cruz Roja Mexicana se integra por distintas áreas como las damas voluntarias, servicios médicos, veteranos, escuela de enfermería y los planteles de formación de técnicos en urgencias médicas. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Por otro lado, la Secretaría de Salud del Estado entregó cartillas de derechos reproductivos a personas con discapacidad. La Secretaría de Salud del Estado entregó en las unidades de salud que atienden con mecanismos incluyentes cartillas de los derechos reproductivos y sexuales a personas con discapacidad. Las unidades de salud donde se entregaron las cartillas están ubicadas en el Centro de Salud Rural de Coapiaxtla, Acuamanala en el Hospital de la Mujer, Hospital Comunitario del Carmentequextla, el Hospital Comunitario de Contla y el Centro de Salud de Loma, Florida, en Apisaco. Asimismo, la CESA desarrolló pláticas dirigidas a la población en las áreas de urgencias, sala de espera y área de vacunas de las unidades de salud, donde se proyectaron videos y se colocaron carteles sobre los derechos sexuales y reproductivos. También se entregaron trípticos y se difundió información sobre diversidad sexual. La dependencia estatal dio a conocer que, de igual forma, se difundieron los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en lengua náhuatl, se impartieron pláticas y se proyectaron videos. La difusión de estos temas se realizó bajo protocolos de seguridad y tomando en cuenta las medidas preventivas por COVID-19 para garantizar la seguridad de población en general. Con información de la redacción, ahora noticias. Es momento de conocer el escenario nacional. ¿Expedirá Cegop Curve a paisanos que retornan al país? La Secretaría de Gobernación expidirá una clave única de registro de población temporal y con fotografía a los paisanos que retornan al país. Es una medida para proteger y respetar su derecho a la identidad y apoyarlos para una reintegración social ordenada. El objetivo de esta vinculación de programas y esfuerzos interinstitucionales en materia de relaciones exteriores y de política interna es reincorporar socialmente las familias que, por diversas razones, están retornando al territorio nacional, explicó Olga Sánchez Cordero. En septiembre arranca el programa en los puntos de repatriación de Baja California, Coahuila y Chihuahua. En su llamado a convertir a la sociedad en algo mucho mejor, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ser aspiracionista produce mucha infelicidad. Desde su conferencia, el mandatario consideró que la mamá y el papá del diablo son la ambición desmedida del dinero, cuando las personas deben solo preocuparse porque en su casa no falta lo necesario. El presidente dijo lo que durante su campaña en el 2018 repitió una y otra vez relativo a que la felicidad no la genera el dinero y que la fama o los títulos académicos tampoco los son. La segunda comisión de la permanente del Congreso de la Unión ratificó la designación del Ejecutivo en favor de Blanca Elena Jiménez Cisneros como embajadora de México en la República Francesa y ante el Principado de Mónaco. Previamente, al comparecer ante los legisladores, la exdirectora de Conagua delineó los objetivos en su nuevo encargo destacan impulsar el comercio, inversión y turismo, así como fortalecer la relación bilateral para promover un desarrollo equilibrado entre otros rubros. Es momento de hacer una pausa. Saludamos ya a los conectados en nuestras redes sociales. Maris Ochipa, Rocio Castro Lira, como siempre, puntuales con nosotros. Regresamos con más información. Todavía nos falta deportes y el clima. Ante la presente temporada de lluvias, la Conagua en Tlaxcala monitorea los niveles de almacenamiento de las presas de la entidad. Ante la presente temporada de lluvias, la Comisión Nacional del Agua en Tlaxcala monitorea el nivel de las 16 presas distribuidas en la entidad con el propósito de prevenir riesgos para la población. El director local de la Conagua, Pedro Albornoz, explicó que, en su conjunto, las presas registran un almacenamiento que oscila entre el 56 y el 60 por ciento. Hay que recordar que pueden controlar las avenidas, pero también para las épocas de estiaje nos sirven para poder proveer a los campos agua y con ello el alimento. Entonces sí esperamos una recuperación. Y vamos en buen camino, pero también en esta temporada de lluvias buscamos que se operen o se vayan manteniendo en un nivel que no represente un riesgo. Durante esta época, el plan de monitoreo es permanente. Aún así, llamó a la población que conlinda con alguna de las presas a estar alerta. Hay unas que son de vertedor libre, por lo tanto, es importante no invadir los cauces, no asentarse en las riberas de los ríos. Entonces, cuando hayan las avenidas, que la gente no cruce por estos cauces. Lo más importante y lo principal es tener esa prevención. En los próximos días, personal operativo de la Conagua y de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizarán un recorrido por las 16 presas para verificar su nivel de almacenamiento y establecer acciones conjuntas para evitar riesgos para las familias. A. Norales, Ahora Noticias. Por su parte, la Coordinación General de Ecología distribuirá árboles forestales en la zona boscosa de Nanacamilpa. La Coordinación General de Ecología distribuirá árboles forestales en la zona boscosa de Nanacamilpa con la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente. Rafael Escobar Cabrera, encargado de los viveros de la dependencia estatal, explicó que con esto también se contribuye a conservar las áreas de avistamiento de las luciérnagas. Van enfocados a los ejidatarios, particularmente son para recuperar las zonas de la luciérnaga. Son lugares que hoy en día se requieren de conservar estos hábitats de esta luciérnaga que hace presencia en nuestro estado. Los árboles que entregarán ya tienen una altura de dos metros, los cuales se podrán adaptar rápidamente a esta región. En este caso, para las zonas boscosas, nosotros estamos mandando árbol forestal. Estos árboles forestales, en su estado natural, alcanzan de 20 hasta 30 metros de altura. Su principal función es de conservar, ya que la luciérnaga requiere de zonas muy húmedas, zonas bastante enriquecidas en materia orgánica, para que este insecto pueda hacer su proceso de reproducción y seguir conservándose en todas las zonas. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. La onda tropical número 5 acarrea ingreso de humedad hacia el centro y sur de nuestro país, por lo que se prevé que continúen las lluvias. Susana Munguía nos tiene ya el reporte del clima. Este jueves 24 de junio, canales de baja presión en interacción con divergencia en altura generarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en entidades del norte, occidente y oriente del país, además de la península de Yucatán. Mientras que una zona de inestabilidad con alto potencial ciclónico o posible ciclón tropical se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano. En su avance, el sistema absorberá la onda tropical número 5, ocasionando lluvias fuertes en el sur, sureste y centro del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca. Para el estado de Tlaxcala se pronostica una temperatura máxima de 23 grados, con cielo mayormente nublado y posibles chubascos. En Calpulalpan y la región poniente se prevén intervalos nubosos con chubascos, con valores que alcanzarán los 20 grados. En Guamantla y el oriente del territorio se prevén nublados importantes, la temperatura máxima será de 21 grados. Cielo nublado con posibles chubascos presenta el centro de la entidad, el termómetro alcanzará los 23 grados. En más de este tema de lluvias, autoridades de Apetatitlán realizan trabajos preventivos en zonas vulnerables. La Dirección de Protección Civil de Apetatitlán realiza trabajos de desasolve y limpieza en diferentes puntos de la comuna, con el propósito de prevenir inundaciones durante la época de lluvias. Así lo informó el titular del área, José Efraín Conde. A pesar de las fuertes lluvias que se han registrado, no hay reportes de daños en viviendas. No obstante, llamó a la población a estar alerta ante cualquier eventualidad. Hasta el momento no tenemos reporte de alguna incidencia, sin embargo, se invita a la ciudadanía siempre a reportar cualquier accidente, cualquier incidencia, directamente al número de Protección Civil o a Presidencia Municipal. El funcionario municipal exhortó a la ciudadanía a atender las medidas preventivas que promueven, como son no tirar basura en las calles, barrancas o cuerpos de agua. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. En tanto, en Huello Tlipán pusieron en marcha un plan operativo para prevenir inundaciones. La Coordinación Municipal de Protección Civil de Huello Tlipán puso en marcha un operativo de vigilancia para identificar zonas de riesgo durante la presente temporada de lluvias. Así lo informó el titular del área, Gilberto Trejo Moreno. Tenemos barrancas, es donde van todas las aguas gluviales, es donde desembocan y posiblemente siguen su cauce continuo. Obviamente normal, no han rebasado el tope de exceso de agua, entonces han estado fluyendo normal. En La Cañada, barranca donde han ubicado asentamientos irregulares, es donde concretan las acciones operativas para evitar riesgos a las familias. Tenemos algunos puntos de riesgo como son La Cañada, que es donde más continuamente se han estado inundando, les ha afectado más el tipo de lluvias. Por lo mismo de que es una zona muy vulnerable porque están construyendo a pie de barranca, cuando no se debe de hacer, a la gente se le ha invitado que evitemos ese tipo de situaciones. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. A continuación le presentamos las breves de la seguridad. El Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala obtuvo vinculación a proceso contra Mayra N. por su probable responsabilidad penal en el delito de robo. La imputada fue puesta a exposición de la Fiscalía por elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron alertados por el personal de una empresa de seguridad privada, quienes les hicieron el conocimiento que una persona había sustraído objetos de las vías férreas. En la audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención, vinculó a proceso Mayra N. por el delito de robo y le impuso la prisión preventiva como medida cautelar. Se fijó un plazo de dos meses para hacer a la investigación complementaria. En más información, con temas de la educación, docentes y personal administrativo de la UCTREP recibieron constancias, esto por la conformación de brigadas en prevención de incendios y primeros auxilios. Con el propósito de fortalecer los programas preventivos que garanticen la seguridad de la comunidad estudiantil, docentes y administrativos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, recibieron constancias para la instalación de dos brigadas que fueron capacitadas en prevención y extinción de conato de incendios y primeros auxilios. El rector de la UCTREP, Ramón Javier Castillo, explicó que a través de las brigadas se multiplicará la cultura de la prevención cuando el alumnado regrese a clases presenciales. A través de estas dos brigadas también se multiplicará esta cultura de prevención con docentes, con alumnos y con personal administrativo. Entonces, agradezco mucho el esfuerzo de Jorge, de Rosendo, del maestro Zahid, para que estas brigadas ya estén funcionando a partir de este momento. Como parte del evento, el rector de la universidad entregó simbólicamente constancias a los coordinadores de las brigadas. La naturaleza de nuestra labor exige que verdaderamente tengamos previsto medidas, material, equipo, para cualquier contingencia. La labor que se desarrolla, no solamente en los laboratorios, también en las aulas de clase por el equipo con el contamos, tiene que permanentemente usarse de una manera racional, cuidadosa. Cabe señalar que las brigadas están integradas por alumnos y docentes de la UCTREP, quienes recibieron capacitación por personal especializado en la materia. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Vámonos de vuelta por el mundo. Abdala, vacuna candidata anti-COVID de Cuba, tiene eficacia del 92%. El candidato vacunal contra COVID-19, Abdala, elaborado por Cuba, tiene una eficacia del 92%. Informó BioCuba Pharma, laboratorio que desarrolló, el que está cerca de convertirse en el primer inmunizante contra el coronavirus creado en América Latina. El anuncio llega solo dos días después de que las autoridades científicas anunciaran que Soberana 2, el otro candidato vacunal de Cuba, que también terminó sus fases de ensayos, alcanzó una eficacia del 62% con dos dosis de las tres que contemplan los inmunizantes desarrollados en la isla. La eficacia con tres dosis de Abdala será un suceso que multiplicará el orgullo, tuiteó el presidente Miguel Díaz Canel un poco antes de que se diera a conocer la noticia. El sismo de magnitud 6.0 que sacudió la noche del 22 de junio la ciudad de Lima fue captado por distintos medios de comunicación en vivo. De acuerdo con medios locales, la Agencia Sismológica de Perú, el sismo tuvo un epicentro a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, cerca de la población de Mala. Las autoridades peruanas reportaron al menos 20 casas dañadas y la paralización en algunas zonas del tren urbano de Lima. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales ni heridos por el sismo. John McAfee, de 75 años, creador del famoso antivirus informático del mismo nombre, fue hallado muerto al interior de la celda que ocupaba en una cárcel en Barcelona, España, justo cuando la justicia de ese país aprobó su extradición a Estados Unidos, donde es investigado por impuestos. El Departamento de Justicia Regional catalán informó que McAfee, quien tenía pendiente que se concretara la extradición a Estados Unidos por presunta evasión de impuestos, se habría suicidado en su celda. Según fuentes penitenciarias, informaron que personal de vigilancia y de los servicios médicos de la prisión intervino de manera inmediata para practicar maniobras de reanimación a McAfee, pero finalmente los médicos certificaron su muerte. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, esta es la Información Deportiva y hablemos de fútbol americano porque Tom Brady sigue rompiendo récords. En esta ocasión, un cromo en el cual lo muestra como novato se vendió en más de 2 millones de dólares. Un cromo que muestra a Tom Brady cuando era novato se ha vendido por 2,25 millones de dólares, superando el 1,32 millones que se pagó hace unos meses por otra figura de la misma colección. El cromo del astro de los bucaners de Tampa Bay está autentificado y lleva el número 99 de las 100 copias que se imprimieron. La versión que se vendió en marzo fue al CEO de Fitbit, James Park, y se calificó con un 8 y autentificado con un 10. Esta vez se ha calificado con un 8,5 y un 9 de autenticidad. El comprador ha pedido mantener su identidad en el anonimato. El cromo de Brady superó el récord de los Chiefs de Kansas City, que se vendió a Patrick Mahomes en febrero. El aumento de los precios es un ejemplo del auge que experimenta la industria de los cromos deportivos en el último año. Hasta aquí con la información deportiva. Más tarde le tendré los detalles de los temas del momento en el deporte nacional y, por supuesto, local. Muy buen día. Nos despedimos ya de la primera emisión de Ahora Noticias a nombre de todo el equipo que hace posible que llegue hasta su mano la información. Le agradecemos su atención y le recordamos que lo esperamos en punto de las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias. Que tenga un excelente y muy feliz jueves. ¡Gracias!